Proteger IPS, protección y seguridad para usted. Hola amigos de Proteger IPS, soy Tatiana Molina, bacterióloga y hoy vamos a hablar del sistema de gestión integral de residuos químicos. Este sistema está orientado a racionalizar los recursos, mitigar los impactos negativos y contribuir a un cambio en la cultura en las formas convencionales del manejo de residuos, las rutas sanitarias, protocolos establecidos y la capacitación a todo el personal. Este sistema tiene un campo de aplicación y es desde el momento en que se genera el residuo como resultado de una actividad de prestación de servicios de salud hasta el proceso de manipulación, transporte y almacenamiento a cargo del personal de aseo. Los residuos se dividen en residuos biodegradables, residuos reciclables, ordinarios o inertes, riesgos biológicos y riesgos químicos. Encontramos varios tipos de residuos. Existen los residuos biodegradables que son los que no afectan nuestro medio ambiente y son de fácil degradación, como los productos orgánicos. Los residuos reciclables que como su mismo nombre lo indica, son los que nos permiten y son fáciles de llevar a cabo el proceso de reciclaje, los podemos volver a utilizar. Los residuos ordinarios o comunes son los generados en oficinas, en cafeterías. Los residuos peligrosos tienen a su vez una subclasificación y encontramos los de riesgo biológico y los de riesgo químico. Los de riesgo biológico encontramos como los biosanitarios, los cortopulsantes y los anatomopatológicos. En los biosanitarios podemos encontrar todo aquel material que haya sido y o haya estado en contacto con material y o fluidos biológicos. Los cortopulsantes encontramos las agujas, las lancetas y el material de vidrio que tiene que ser descartado en el guardián que más adelante les vamos a hablar. Los anatomopatológicos son los residuos productos de cirugías, biopsias, necropsias, etc. Y como residuos químicos son todos aquellos residuos de carácter peligroso, es decir, que tienen carácter de corrosividad, reactividad, toxicidad e inflamabilidad. Hay otro tipo de residuos como lo son los residuos radioactivos, en los cuales tienen altas cantidades de radionucleitos que nos pueden llegar a afectar la salud humana. Y los residuos post-consumo, en ellos encontramos las pilas usadas, los medicamentos vencidos, las baterías, entre otros. Tenemos asimismo como disposición final de estos residuos, los residuos ordinarios que se descartan o su disposición final se lleva a cabo en el relleno sanitario. El material biodegradable nos sirve para compostaje o para lombricultura. Asimismo, los productos de reciclaje, como su mismo nombre lo indica, no se puede hacer una disposición final en un proceso de reciclaje. Lo que son los residuos biológicos, se tiene que hacer una desactivación de alta eficiencia y posteriormente llevarlos a un relleno sanitario. Los residuos químicos tienen un tratamiento químico inicial o una incineración, si este le aplica, y posteriormente una cementación y posteriormente relleno sanitario. ¿Cuál es la segregación adecuada de estos residuos? De los residuos no peligrosos, los reciclables se llevan o se descartan en la caneta gris o azul los ordenarios e inertes en una caneca verde. Los peligrosos podemos encontrarlos biosanitarios, como les comentaba anteriormente, que se van a disponer en una caneca roja, al igual que los anatomopatológicos. Los elementos cortopunzantes se deben llevar en contenedores rígidos que no permitan que este tipo de elementos traspasen y puedan herir al personal que manipula este tipo de elementos, es decir, que los vamos a disponer en los más llamados guardianes. Es importante, por último, resaltar que es necesario la creación de un mapa de recolección de residuos. Asimismo, tener cuartos dispuestos para almacenamiento y la posterior entrega a una empresa para que ellos hagan la disposición final. Eso es todo, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video. Amigos y clientes de Proteger YPS, esperamos que nuestro video acerca del sistema de gestión integral de residuos químicos haya resultado de gran utilidad tanto para ustedes como para su empresa. Nos invitamos ahora a que le den like, lo compartan y nos dejen saber sus comentarios, opiniones o sugerencias acerca de futuros temas sobre la seguridad y la salud en el trabajo que les gustaría que abordáramos a través de este medio. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y además síganos en todas nuestras redes sociales que aparecen en pantalla para que se mantengan constantemente informados y actualizados con los próximos contenidos que estaremos trayendo para ustedes. Proteger YPS, protección y seguridad para su empresa.